Hola que tal como están amigos de youtube yo espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy les voy a enseñar a optimizar su pc para jugar y bueno también sirve para trabajar para que sea muchísimo más rápido para que encienda más rápido etc de funciones que nos van a ayudar muchísimo sin nada más que decir comencemos bueno amigos el primer paso va a ser ir al buscador vamos a escribir crear en la barra de búsqueda escribimos crear y vamos a oprimir la primera crear un punto de restauración y estando aquí le damos a dar en el botón que dice crear ahora vamos a escribir un nombre que ustedes quieran y le damos en el botón de crear para que hacemos esto amigos esto es en caso de que algunos de ustedes no les guste como quedó el pc después de la optimización entonces de esta manera van a poder volver a poner su pc como estaba antes bueno amigos ahora vamos a ir a la barra de búsqueda y escribiremos por ciento ten por ciento y abriremos la carpeta que nos sale estando aquí amigos vamos a seleccionar todos estos archivos y los vamos a borrar no obviamente porque hacemos esto esos son archivos que dejan los programas después de usarlos por lo cual no es necesario obviamente van a ver archivos que no nos va a dejar borrar pero vamos a liberar bastante espacio la primera vez que hice esto liberé como dos gigas de espacio por lo cual nos va a servir bastante no para el siguiente paso vamos a la barra de tareas escribimos este equipo y a esta aplicación le damos clic derecho propiedades estando aquí amigos vamos a ir a la sección de configuración avanzada del sistema y estando aquí amigos vamos a ir a la sección de rendimiento y le vamos a dar en configuración estando aquí amigos si ustedes tienen por defecto dejar que windows escoja la mejor configuración vamos a escoger ajustar para obtener el mejor rendimiento no ya estando todo esto listo le damos en el botón de aplicar y estaría listo con esto que vamos a hacer vamos a quitar como las animaciones de windows por lo cual nos va a dar muchísimo rendimiento no entonces le vamos a aplicar le damos a aceptar y listo ya estaría listo este paso bueno amigos para el siguiente paso que vamos a hacer le vamos a dar clic derecho a la barra de tareas administrador de tareas y estando aquí vamos a ir a la sección de inicio aquí arriba y vamos a deshabilitar las aplicaciones innecesarias esto para que sirve amigos esto es para que estas aplicaciones que ven acá no se no se inician con el computador entonces sé que a más de uno le ha pasado que cuando prende el pc se le prende también disco root torren entonces aquí vamos a poder deshabilitar esto para que no se prenda y también hacer esto va a ser que nuestro pc prenda muchísimo más rápido no entonces vamos a deshabilitar la que nosotros creamos no hay obviamente hay algunos archivos importantes pero vamos a deshabilitar esas aplicaciones que no necesitemos y ya estaría listo este paso bueno amigos para este siguiente paso que vamos a hacer vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a escribir optimizar no aquí nos saldrá este optimizar unidades le damos doble clic y estando aquí le vamos a dar en el botón que dice optimizar y haciendo esto estaríamos desfragmentando el disco para que nuestro computador sea muchísimo más rápido no eso se los recomiendo en caso de que tengan un hdd nscd se puede hacer pero no es tan importante no afecta mucho el rendimiento entonces esto es especialmente para los que tienen un disco hdd bueno amigos ahora vamos a la barra de tareas vamos a escribir ms config y nos saldrá esta aplicación le damos doble clic y se abriría la configuración del sistema no entonces bueno estando aquí amigos vamos a la sección que dice arranque en la parte superior vamos arranque y estando aquí vamos a ir a opciones avanzadas estando aquí vamos a marcar la casilla número de procesadores y vamos a seleccionar el máximo que tengan yo tengo 8 ustedes pueden tener 4 puede tener 2 eso depende de su procesador no estando eso listo le damos en el botón de aceptar y ahora vamos a ir a servicios y estando aquí marcamos la casilla ocultar los servicios de microsoft estando aquí vamos a desmarcar las casillas innecesarias son aplicaciones que se inician en segundo plano vamos a desmarcar la que nosotros creamos claramente hay algunas que todavía son necesarias pero vamos a desmarcar la que nosotros conozcamos porque esto también hará tener muchísimo más rendimiento y ya estando eso listo le damos aplicar aceptar nos pide reiniciar entonces van a reiniciar después de hacer esto bueno amigos ahora vamos al logo de windows vamos a configuración estando aquí vamos a ir a sistema vamos a notificaciones y acciones y estando aquí vamos a activar aquí abajo todas las que nosotros creamos necesarias no aquí si se puede desactivar todo pero bueno eso depende de tu caso por ejemplo en mi caso amigos antes de yo saber esto yo cuando estaba jugando GTA me salió una notificación de google y automáticamente se me cerraba el juego entonces es algo muy molesto por lo cual les recomiendo desactivar la mayoría de estos en caso de que no lo necesiten porque nos va a servir para el rendimiento ya estando aquí seleccionamos personalización y aquí en fondo vamos a seleccionar color sólido esto no ayuda mucho pero de mejora en mejora vamos a mejorar bastante rendimiento ahora vamos a ir a la sección de colores y si ustedes tienen marcada esta casilla de efectos de transparencia la van a desactivar para qué porque eso solamente hace que el windows se vea más bonito y disminuye muchísimo el rendimiento haciendo esto listo salimos vamos a ir a aplicaciones y aquí vamos a bajar y vamos a desinstalar las aplicaciones que no sean necesarias aquí en mi caso pues bueno no tengo ninguna puerta desinstalar pero seguro que tú sí vas a desinstalar todas las aplicaciones que no sean necesarias entonces bueno ya estando eso listo vamos a ir a la sección que dice mapas sin conexión aquí vamos a dar mapas sin conexión y estando aquí le vamos a eliminar todos los mapas y listo estaría esto completamente listo ahora regresamos y vamos a ir a la sección que se dice juegos vamos a ir a capturas y estando aquí vamos a desactivar esta opción que dice grabar en segundo plano porque la verdad va a disminuir muchísimo el rendimiento aquí también esto de grabar audio lo podemos desactivar eso es personalmente y bueno ya estando eso habremos terminado la configuración bueno ahora vamos a configurar la energía de nuestro computador ya que windows siempre prioriza la energía y no el rendimiento del portátil entonces que vamos a hacer vamos a ir aquí a la barra de búsqueda y vamos a escribir panel de control aquí esta aplicación la vamos a abrir y estando aquí vamos a ir a la sección que dice hardware y sonido vamos a ir a opciones de energía y estando aquí vamos a seleccionar el plan de alto rendimiento en caso de que no te salga y te salga así simplemente bajas la flechita y lo seleccionas para que dé el máximo rendimiento claramente amigos les recomiendo muchísimo conectar el cargador al portátil o sea usar nuestro computador mientras está conectado la corriente ya que esto va a subir muchísimo los fps se los digo amigos porque es una diferencia abismal por ejemplo con fortnite me daba como 40 o 30 fps sin cargador y conectaba al cargador y subía a 60 suena muy raro pero me pasaba amigos entonces se los recomiendo no daña la batería ni nada por el estilo solamente nos va a aumentar muchísimos fps bueno amigos vamos con el último paso pero el más importante diría yo vamos a ir a nuestro navegador vamos a la barra de búsqueda y escribiremos razer cortex sale como estoy escribiendo yo y le vamos a dar en el botón de enter no estando aquí vamos a seleccionar la primera página que nos salga razer cortex oficial y vamos a seleccionar el botón que dice descargar ahora y bueno amigos este proceso se lo dejo a ustedes es muy sencillo es como cualquier otro setup que hemos instalado en el canal lo ejecutamos le damos siguiente siguiente y así sucesivamente es muy fácil de instalar razer cortex bueno amigos en mi caso voy a cancelar la instalación porque como ven aquí lo tengo instalado en la parte derecha entonces la voy a cancelar solamente les mostraba rápidamente cómo se instala razer cortex no entonces bueno amigos ahora vamos a proceder a abrir el programa como tal le damos doble clic y esperamos a que se ejecute bueno amigos ya una vez abierto el programa estando aquí tendremos los juegos que tenemos instalado en nuestro computador pero no va a importar primero el optimizador del sistema que está aquí arriba le damos clic y le damos en el botón de analizar entonces vamos a esperar a que analice todos los archivos que puede limpiar y optimizar en nuestro sistema como ven es muy rápido el procedimiento no entonces bueno ya una vez dándole en optimizar vamos a seleccionar desfragmentación de juegos también y le damos finalmente en el botón de optimizar y optimizaría nuestro computador pero esto es lo más básico que vamos a hacer vamos aquí donde dice optimizador de juego de nuevo vamos a ir a la sección que dice impulso y esto es lo más importante aquí vamos a optimizar todo nuestro pc vamos a seleccionar eso sí todos los componentes que nos salga aquí en la pantalla principal y aquí en procesos pues bueno eso depende de algunos muy importantes como otros que no son tan importantes entonces van a seleccionar los que crean obviamente hasta hay procedimientos que optimizan los juegos entonces aquí simplemente amigos vamos a esperar y seleccionar todos los componentes ya una vez haciendo esto estaría listo para darle en el botón de optimizar pero bueno amigos antes de darle al botón de optimizar les quiero enseñar que sirve le damos clic derecho administrador de tareas y aquí están viendo claramente que está consumiéndome 50% de la memoria obviamente es uso básico como ven no tengo ningún programa abierto entonces que vamos a hacer vamos a cerrar aquí el administrador de tareas y vamos a darle ahora sí al botón de optimizar como ven está liberando RAM y activando todo lo que nosotros le pusimos entonces bueno esperamos a que optimice correctamente ya optimizó volvemos a abrir el administrador de tareas y voilà amigos 34% de memoria nos liberó muchísima memoria RAM que obviamente nos va a servir muchísimo para los juegos también activó todos los núcleos completamente todo full amigos no es nada malo amigos este programa nos ayudaría muchísimo para mejorar el rendimiento de los juegos entonces vamos a hacer esto siempre que nosotros queramos abrir un juego pero otro tip vamos a optimizador de juegos y como ven tendremos 4 juegos compatibles para optimizar PUC, Fortnite, Paloran y Apex no hay más juegos pero con esto sirve perfectamente por ejemplo aquí Fortnite yo lo tengo optimizado lo vamos a dar clic para que vean como es y generalmente nos saldrá esta barrita que están viendo en pantalla que dice calidad y rendimiento normalmente sale en competitivo pero no le vamos a dar a llevarla a donde dice rendimiento la llevamos a rendimiento y le damos en optimizar y así por los archivos se optimizaría el juego y tendríamos bastantes FPS más ¿no? así van a ser con los otros 4 juegos en caso de que lo jueguen ¿no? no hay más juegos pero bueno con esto estamos más que suficientes y listo amigos haciendo esto tendríamos completamente optimizada nuestra PC para jugar para sacarle el máximo provecho y ya habríamos acabado también un tip último amigos y es que aquí podemos como ven en la sección de FPS mostrar los FPS cuando jugamos ¿no? podemos activarlo y veremos los FPS cuando jugamos y bueno amigos eso sería todo por último un último tip amigos y es que es muy importante también tener limpia nuestra PC sea de escritorio o laptop amigos es muy importante también para que los ventiladores puedan respirar bien y tengamos excelente rendimiento ¿no? entonces recuerden amigos no está de más limpiar su computador cada semana es muy importante también un factor bastante bastante importante y listo amigos eso sería todo por el día de hoy yo espero que os haya gustado muchísimo este video no olviden dejarme un buen like y compartir el video y cualquier duda que tú tengas me escribes en los comentarios y yo con gusto te responderé sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!